Bueno, ahí en el Consejo Directivo se iban a discutir las dos propuestas que habían llegado para evaluación. Tenemos que decir que ahí se discutieron dos propuestas. Una es la que han generado algunos de los docentes de la facultad. Los estudiantes llevamos una propuesta propia. Una primera conclusión que se puede sacar de eso es que el examen de egreso que tenía planificado el decano Martínez en el primer cuatrimestre, hoy ya no existe más. Entonces, con la lucha hemos podido dinamitar ese examen ultra restrictivo que quiso aplicar el decano y ahí se discutieron otras opciones en ese Consejo Directivo. La propuesta que se termina aprobando, a pesar de los estudiantes, es la propuesta de los docentes, que es una propuesta donde nosotros tenemos muchos puntos para plantear, muchas críticas para realizar, porque en un punto central, que es quién nos toma las evaluaciones, nosotros no pudimos hacer un punto de acuerdo, ya que debido a la desidia, a la negligencia con la que se manejan las autoridades de nuestra facultad, a nosotros se nos pide que nos evalúen un docente autorizado, cuando no tenemos garantizado en todas las sedes de PFO un docente calificado para tomar examen. Es decir, que los que estamos cursando en sedes donde no estamos con esos docentes, tendríamos que ir a otra unidad sanitaria a que nos evalúen. Una unidad donde no nos vio realizar la práctica durante todos esos dos meses y, por lo tanto, entendemos que es ridículo plantear que se nos evalúe una práctica a una persona que no nos vio realizar la práctica. Esa es principalmente la crítica que tenemos entre otras cuestiones. Los estudiantes tenemos planteado seguir defendiendo la propuesta estudiantil. Era una propuesta altamente superadora a lo que se estuvo discutiendo en el Consejo Directivo, que se adapta mucho mejor a la realidad que tenemos hoy en PFO. A la vez que vamos a seguir defendiendo para que realmente las evaluaciones no sean restrictivas, tenemos que seguir denunciando porque en algunas sedes de la práctica final, muchos docentes hacen discriminación política hacia los estudiantes que estamos ingresando a través de una medida cautelar, como es el caso del doctor Pratt en el San Juan de Dios, como es el caso de la doctora Saldungaray en el Hospital de Niños, donde muchos estudiantes no traen la preocupación de que hay listas de los compañeros donde están marcados aquellos que hicieron cautelar. Así que también vamos a seguir denunciando eso a la vez que vamos a seguir peleando. Creo que el camino que hemos recorrido los estudiantes hasta ahora, de definir cada paso en asamblea, hemos hecho más de 10 asambleas en lo que va del año, de permanecer unidos y seguir luchando, ha sido el camino que nos ha permitido entrar a la PFO debiendo finales como corresponde según nuestro plan de estudio, romper con el cupo, romper con el examen de ingreso de Martínez, y ahora lo que tenemos planteado es ir por más, porque no queremos este tipo de evaluaciones que por lo menos lo que estuvo analizando la asamblea sigue siendo restrictiva y sigue planteando trabas a la hora del egreso. Gracias.